¡Aplausos! ¡Aplausos! Perdido de libertad Me tiếcola está detras Casa quiero aguantar Soledad, la soledad terminó, lo maldito estarás, me recorrerás de tu soledad. Soledad, la soledad terminó, lo maldito estarás, me recorrerás de tu soledad. Soledad, la soledad terminó, lo maldito estarás, me recorrerás de tu soledad. Soledad, la soledad terminó, lo maldito estarás, me recorrerás de tu soledad. Soledad, la soledad terminó, lo maldito estarás, me recorrerás de tu soledad. Soledad terminó, lo maldito estarás, me recorrerás de tu soledad. Soledad terminó, lo maldito estarás, me recorrerás de tu soledad. Soledad terminó, lo maldito estarás, me recorrerás de tu soledad. Soledad terminó, lo maldito estarás, me recorrerás de tu soledad. Soledad terminó, lo maldito estarás, me recorrerás de tu soledad. ¡Gracias! ¡Glorito! ¡Glorito!